En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de Eva Udemurcia de septiembre de 2019, tanto la de la opción A como la de la opción B. Para ello leeremos primero los enunciados y veremos qué se nos pide. Después analizaremos las oraciones y por último redactaremos la respuesta conforme a lo exigido en el examen. Empecemos con la opción A. En primer lugar se nos pide la estructura oracional de la oración. Los alumnos que hicieron el examen en el turno de mañana obtuvieron altas calificaciones y se especifica que basta con señalar primero la clase de relación, que en este ejercicio de 2019 todavía no estaba actualizada y que desde 2020 es la siguiente coordinación, subordinación o construcción. Además hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. En segundo lugar se exige la función sintáctica de cinco unidades que hicieron en el turno de mañana y altas calificaciones. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos e identificamos el nexo, lo cual nos permite segmentar las oraciones y visualizar su estructura. El nexo que introduce la subordinada y esta abarca desde que hasta mañana. Además, cuando nos encontramos con un que debemos comprobar primero si se trata de una conjunción completiva o de un pronombre relativo. Si fuese una conjunción completiva introduciría una subordinada sustantiva y podríamos sustituir la oración por un grupo nominal, como una cosa o el pronombre eso, pero los alumnos eso, obtuvieron altas calificaciones, no tiene sentido. Así que comprobamos si es de relativo. Sustituimos el que por el cual, la cual, los cuales, las cuales y si tiene sentido. Así que es un pronombre relativo e introduce una subordinada de relativo con antecedente expreso y es especificativa, de modo que ya tenemos la estructura oracional. A continuación nos queda analizar las funciones sintácticas. En la oración principal tenemos los alumnos que responde a la pregunta quiénes y concuerda con el verbo, obtuvieron luego el sujeto y el grupo altas calificaciones que responde a la pregunta qué y se puede sustituir por las, luego el complemento directo. En la subordinada tenemos que hallar la función del pronombre relativo, pues además de nexo por introducir la subordinada, tiene una función sintáctica por ser un pronombre y por tanto un grupo nominal. Para determinar esa función podemos sustituirlo por su antecedente, los alumnos, de donde resulta los alumnos hicieron el examen y como en esta sustitución los alumnos es sujeto, su función es la de sujeto. El examen complemento directo pues responde a la pregunta qué y se puede sustituir por el pronombre lo, lo hicieron. Y el grupo preposicional en el turno de mañana que responde a la pregunta cuándo complemento circunstancial de tiempo y el grupo de mañana complemento del nombre turno, pues depende de ese sustantivo. Una vez hecho el análisis procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional hemos dicho que tenemos una oración compuesta y en ella una oración principal y una subordinada de relativo especificativa. La forma de redactar la respuesta teniendo en cuenta dicho esquema puede ser la siguiente, oración compuesta formada por una oración principal cuyo verbo es obtuvieron y una oración subordinada de relativo especificativa en función de complemento del nombre cuyo verbo es hicieron y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta, no sólo el número, y responder sin abreviaturas. ¿Qué? Nexo y sujeto. Hicieron núcleo del predicado. En el turno, complemento circunstancial de tiempo. De mañana, complemento del nombre. Altas calificaciones, complemento directo. Pasemos a la opción B. En este caso se nos pide la estructura oracional de la oración. Los vecinos preguntaron si los bomberos habían apagado el fuego del monte durante la noche por la mañana y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo, se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas. Los vecinos preguntaron el fuego del monte y por la mañana. Como dijimos, es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos y recuadramos el nexo. Sí. De forma que visualizamos la segmentación y la estructura. El nexo, sí, puede ser una conjunción completiva o una conjunción condicional. Lo comprobamos sustituyendo desde el nexo hasta el final por un grupo nominal, como una cosa o eso, y si tiene sentido, estaremos ante una subordinada sustantiva porque será una conjunción completiva. Los vecinos preguntaron una cosa o los vecinos preguntaron eso. Como tiene sentido, estamos ante una sustantiva. En este caso de complemento directo, lo preguntaron, de modo que ya tenemos la estructura oracional. Ya solo resta analizar las funciones sintácticas. Los vecinos, que concuerda con el verbo, sujeto de, preguntaron. Los bomberos, sujeto de, habían apagado. Si preguntamos qué a este verbo, la respuesta es el fuego del monte, que se puede sustituir por lo. Luego, el fuego del monte, complemento directo. El monte es un complemento del nombre, pues, aunque el sustantivo monte se refiere a un lugar, no depende del verbo, sino del sustantivo fuego. Por lo demás, tanto durante la noche como por la mañana, son dos complementos circunstanciales de tiempo que están coordinados por una conjunción disyuntiva. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta con una oración principal y una subordinada sustantiva de complemento directo. Por tanto, podemos darle a la respuesta la siguiente redacción. Oración compuesta, formada por una oración principal, cuyo verbo es preguntaron, y una oración subordinada sustantiva, en función de complemento directo, cuyo verbo es habían apagado y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que coviemos el grupo por el que se nos pregunta, no sólo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así, responderemos. Los vecinos, sujeto, preguntaron, núcleo del predicado. El fuego, complemento directo. Del monte, complemento del nombre. Por la mañana, complemento circunstancial de tiempo. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de Eva o de Murcia de septiembre de 2019. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer la teoría necesaria y, segundo, aplicar de forma sistemática, ordenada, el método de resolución que te hayan enseñado, pues hay varios y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.